¿Qué rollo raza? Nosotros somos Grupo Fernández y vamos a mandar esta rolita con una dedicatoria muy especial. Es para Ale Delgado. De parte de mi compa no estaba en unidos. Así es. Esto es mi ironía, dígese. No pensé dejarse en mi resto, te imaginé encontrarte en mi cuento. Tan confundido en ese momento, haciendo rumbo con un viento. Sin planear no te fui queriendo, te fui pensando cada momento. Creaste más que un sentimiento, es lo mejor que cualquier cuento. Porque en cada lugar estás tú, en cada rincón estás tú. Porque mi único vicio eres tú, porque mi misericordia eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Es más que una melodía, mi mejor momento del día. La mayor parte de mi vida es la que pensé que tanto te amaría. Porque si mi vida apareciste, y en ella quiero que sigas. Si es que desde que llegaste, sin fin te amo no existiría. Porque tú eres mi ironía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!